Bueno, vamos a comenzar con un tema de Liceo Grenet Tabaco Verde, que siempre que lo interpretamos lo hacemos a manera de homenaje a Eva Griñán, que es excelente intérprete santiaguera, que durante muchísimos años trabajó junto al maestro Gabino Martínez y durante toda su carrera interpretó este tema magistralmente. Así que siempre lo hacemos con mucho gusto y también en memoria a ella. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La linda veguera es fruto en culpa y en su voz. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules azules. Y al verte las nubes se visten de azules y granas. La vega se pierde en sus casas de nieblas azules. y amada de Dios. Muchísimas gracias, vamos a continuar con un tema de Sindho Garay, Guarín. ¿Quién es el tema del dúo? ¿El dúo? Bueno, realmente no tenemos nombre. Giselle Laje y Gavino Jardines siempre nos dicen. ¿Qué? Giselle Laje y Gavino Jardines. Giselle y Gavino. Haceme dos G. Giselle Laje y Gavino Jardines. Giselle Laje y Gavino Jardines. Giselle Laje y Gavino Jardines. Giselle Laje y Gavino. Giselle Laje y Gavino Jardines. 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 La preferida del corazón Más que en el alma La pura estrella Eres más bella Niña feliz Niño de amor es La más hermosa La primorosa Flor del pensil La primorosa Flor del pensil La primorosa Más que en el alma Más que en el alma La pura estrella Flor del pensil La primorosa La primorosa Bueno, vamos a continuar con un tema de la autoría de Marta Valdés, José Jacinto Milanes. Este tema está dedicado al poeta matancero José Jacinto Milanes. José Jacinto No sé No sé si usted alguna noche me ha perdido Con un fantasma Con un fantasma Cuando la nieve es tensa sobre la ciudad Y yo caminó Y yo caminó Y yo caminó José Jacinto De Jacinto Milanes Y yo caminó Por favor, me ha perdido Y yo caminó Y yo caminó Y yo caminó Y yo caminó Junto a su nombre Junto a su nombre Junto a su nombre José Jacinto Milanes José Jacinto Milanes Permítame poner Permítame poner Este galán de noche En la ciudad de Matanzas A los catorce días del mes de noviembre Junto a su nombre José Jacinto José Jacinto José Jacinto José Jacinto Cuando siento que mi imagen se me espuma Mi tristeza y al alumbro disipar Y es que era tu figura la causa de mi mal Pocas veces el amor había encontrado Y en tus besos lo creí adivinar Pero hiciste la traición equivocada al final Y ahora vienes diciendo que siempre me has querido Que no has vivido sin mi cariño Que me has amado Como un prenecimiento Como corazón llega a tu fin Porque ahora no te quiero Te lo juro Y tus besos no me pueden importar Porque tengo un nuevo amor Que te aseguro Mi vida le voy a hablar Muy brevemente Y ahora vienes diciendo que siempre me estás Siempre me has querido, que no has vivido sí, mi cariño Que me has amado como frenesí, como corazón mira tu fin Porque ahora no te quiero, te lo juro Los besos no me pueden importar, porque tengo un nuevo amor que te aseguró Mi vida le voy a dar Un aplauso para el maestro de Martín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video